Desconocido, ingresaron al comedor del centro recreativo, esto fue por la madrugada. Bueno, se lo vamos a preguntar a Andrea, que justamente es dueña de Estación Recreo, que está en comunicación telefónica con Así Son las Mañanas. Andrea, Leonardo, Estefanía, te saludan. Buen mediodía, Andrea. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, acá preocupados, ¿no? Porque, bueno, ingresaron a tu comedor en una zona céntrica de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te enteraste? Sí, vos sabés que nosotros nos llaman hoy por la mañana, bueno, el presidente del club, me da aviso de que estaba rota una de las ventanas de la parte de atrás, digamos, por el ingreso de la parte detrás del salón, Celia, no por el frente. Es una ventana que da a la parte del salón grande. Y, bueno, me dirijo al local y cuando nosotros abrimos pudimos ver, encima era, habían roto la reja, levantaron la reja, pero es un espacio muy chico, digamos, por donde pasaron. Vos sabés, mientras vos que estás contando, estás narrando la situación, lo que pasó, nosotros estamos mostrando imágenes del lugar donde ingresaron estos delincuentes, ¿no? Sí, en un principio quisieron ingresar por lo que es el extractor de la cocina, pero bueno, como se chocan con la campana, no pueden ingresar. Y entonces proceden a ingresar por lo que es el patio. Y, bueno, ahí nosotros pudimos ver de que se llevaron un televisor, que tampoco sé cómo lo sacaron todavía por ese espacio. Y después todo lo que sean bebidas alcohólicas, plata en la caja, pero que no había mucho, nosotros retiramos todo. Y después un equipo de música portátil. Y, bueno, nada, el mantel del lugar que deben haber para poder cargar todas las cosas. Se llevaron, porque de bebidas sí se llevaron gran cantidad de bebidas. Y calculamos que fuera madrugada, porque en el salón, digamos, al lado, en el club de por sí, había un evento privado que estuvieron hasta pasada la medianoche. Entonces, y a mí me dieron aviso a las 8.30, o sea, a las mañanas, temprano. Andrea, ¿cómo estás? ¿Pudiste hacer la denuncia? ¿Pudiste acercarte a la comisaría? Sí, nos acercamos ahí, hicimos la denuncia. Bueno, ellos nos tomaron las denuncias, nos pidieron las fotos, la descripción de las cosas. Y, bueno, dejamos todo asentado. Y lo mismo que nosotros le pedimos a la comunidad, el que sepa o vea alguno de los elementos robados, como pasó también en el otro club, que informen a algún conocido y nosotros nos encargamos de avisar a la policía para que pueda trabajar. Nadie escuchó nada, perdón, Estefín, nadie escuchó nada, Andrea, de los ruidos, si hubo ruido, si eran dos o tres personas, alguien vio algo, llevarse un televisor. Nadie vio nada, nadie escuchó nada y, por lo que creen, se fueron por la parte detrás del club, que tiene un espacio, porque está todo cerrado con llave, tiene un espacio, el portón, del portón al piso queda un espacio de 20, 30 centímetros, que creen que se pasaron por ahí las cosas. Entonces han salido por la parte de atrás, no por el frente, que, bueno, que nosotros siempre también, como ustedes creemos, que está en la zona centro, la parte más vistosa, que todo el mundo pasa, pero, bueno, la madrugada no hay mucha gente dando vuelta. Bueno, es la primera vez que les pasa esto, ¿no? Sí, es la primera vez, nosotros estamos desde mayo, y, bueno, sí, la verdad que es la primera vez, ahora reforzar todas las medidas, prestar más atención, pero, bueno, nos tocó a nosotros, digamos, como todo el mundo dice, por ahí uno piensa que no le va a pasar y pasa. ¿Hicieron el reconto? ¿Cuántas, por ahí, mercadería en dinero efectivo se llevaron? En dinero, más que nada, ¿no? Sí, sí, claro, el dinero en efectivo no era mucho, eran algo de 15.000 pesos, pero lo que es bebida, sí, porque se llevaron todos los que son los jeans, la bebida, bueno, que nosotros preparamos por ahí, de Brasil a Callaya, Gansia, Fernet, Cerveza, y eso estaríamos arriba de 150.000 pesos, más o menos, de bebida. Sin contar el televisor. Claro, el televisor también. Sin contar el televisor. Claro. Exacto. Y el equipo de música también. Claro. Me imagino bronca, angustia, de cómo seguir, ¿no?, después de esto. Y sí, viste que uno trata siempre de trabajar, de emprender, de invertir, y todo, si han ido, siempre se trata de agregar cosas nuevas y invertir para el salón. Entonces, como que se angustia un poco, pero bueno, lamentablemente es una situación que se está viviendo en la zona y en Santa Fe también, entonces, como te digo, invertir en reforzar un poco ahora todo lo que es seguridad. Bueno, estamos hablando con Andrea, dueña de Estación Recreo, esta madrugada dice ella que delincuentes ingresaron, ella dice madrugada, ¿no?, pero no se sabe bien el horario en que lo hicieron, pero ingresaron al comedor en el centro recreativo y se llevaron televisor, bebidas, dinero en efectivo, por eso queríamos hablar con ella para que nos cuente sobre todas las cosas, cómo seguir y cómo fue el tema, ¿no?, de este nuevo robo aquí en la ciudad de Recreo. Andrea, bueno, te queremos agradecer por el testimonio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.